Hola, hola mis amigos de mi canal, Morita Álvarez Fernández. Bueno, hoy me encuentro en la calle 4, entre Faife y Parrado, frente a la langostera, la procesadora de langoste Caibarín, frente también a donde estuvo antiguamente el muelle amarillo, la forestal, la antigua forestal. Pero hoy voy a entrevistar a un señor muy famoso de Caibarín, un pescador vanguardia nacional, reconocido a nivel nacional, de familia de pescadores, y vamos ahora a entrevistar al señor Candela Montenegro. Bueno, todo el mundo te conoce por Candela Montenegro, en Caibarín, en el algodro de los pescadores, pero tu nombre verdadero cuál es? Manuel Montenegro. Manuel, ¿cuántos años has pescado? 47 años. Entonces, 47 años de pescador, ¿y qué tipo de pesca hacía? O sea, que pescaste en un tiempo colonio y después el chinchorro. Chinchorro es para, vaya, para las personas que no sepan de pesca, la pesca de escama, de pescados, ¿no? Sí, de escama, sí. Pescado mediano. Fundamentalmente, o...? Es grande, es grande, es grande, es pescado mediano. Yo soy el tipo de pescado. Ya. Oye, ven acá, y tú provienes de una familia de pescadores, ¿cómo tal? De pescadores, de mi papá fue pescador, porque no, 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 no. Los tres hermanos pescaban juntos. Los cuatro. Son cuatro hermanos en total. Y los cuatro pescadores. Los cuatro, pero aquí, las cuatro son mujeres. Oye, y ven acá, y pescaban en el mismo barco los cuatro. Bueno, pescaban en el mismo barco, sí. Y el barco, ¿ustedes cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Mi papá era como empezaron pescadores y además era Elena. Después fueron, me trajeron los cabellanos, empezaron a pescar los cabellanos en las 25, en las 5. Sí, porque antiguamente en cabellanos se le ponían nombre de mujer, ¿no? Por ejemplo, ¿tu mamá era Elena o era por alguien más? No, yo no llegué a conocer esa historia, porque yo no conocía mi mamá tenía el barco. Ah, ya, ya. Sí, porque bueno, yo me acuerdo que en Caibalín estuvo la Laura, diferentes nombres de mujer que le ponían a los barcos. Y entonces, hoy por hoy te encuentras retirado ya de la pesca. Ya, pero de la pesca. Oye, y... Pero tengo entendido que ustedes fueron vanguardia nacional por muchos años consecutivos. Por 24 años consecutivos vanguardia nacional. Vanguardia nacional. Sí, porque los montenegro son de renombre nacional dentro de la pesca. Sí. ¿Es verdad? Bueno, este es tu esposa, pero es Mari, ¿no? Yo la conozco aquí en el barrio, Mari. Mari, pero te da pena hablar. Nada, no. ¿Cuántos años, pero bueno, algunas preguntas. ¿Cuántos años llevas casada allá con...? 20 años. 20 años. Oye, ¿y cómo te eran las mareas cuando el hombre se iba? Lo extrañabas muchísimo, ¿no? Ah, ¿pa' qué? Después cuando viraba, los pescadores de Caibarín es fiesta y pachanga, ¿verdad? Fiesta y pachanga. ¿Eh? ¿Y ustedes que les gustaban los showbiles, los cabarés? Siempre. Ahora con la cubita está limitado. Es linda, los cabañitas lindras. ¿Verdad? Las cabañitas lindras. Sí, claro. Oye, ven acá. ¿Tiene familia que son caibarines ausentes, o sea, que no viven en Caibarín? ¿Tiene actualmente...? Sí, allá en Nuevita. En Nuevita. En Nuevita. Ah, bueno. Ya, para que a lo mejor se lo dice y ven el pequeño documental. ¿Y la señora es tu suegra? Sí. ¿También fue esposa de un pescador? Porque yo llevo ya treinta y pico años en este barrio. Y sé que fue esposa de pescador. ¿Eh? Sí, también está pescador. ¿Y usted cuántos hijos tuvo? Sí, y yo pescaba. ¿Y algunos pescadores? Sí, los pescadores. Están pescadores. Pesca, yo pescador. ¿Y su esposo qué pescaba? ¿Eh? ¿Su esposo? Pescado. Ah, era de cama, de pescado. Pescado, sí. Oye, ¿y te quedabas con todos los muchachos aquí cuando se iban para las mareas tú solo aquí como muchachos? No, ya había caído de bien. Allá me quedaba con ellos, todos los muchachos, hasta que él me hiciera. Ajá. Porque empezaron a crecer, y iban para de fuera, y después iban para de aquí y para allá, y se quedaban por ahí. Y quedaban mucho. Oye, y estas casas aquí, casi todos están emparentados, ¿no? Sí, casi todos. Porque esta es la parte de los haraques aquí, la familia de los haraques, ¿no? La familia de los haraques. La familia de los haraques, es el caibarín. La familia de los haraques, es una familia de renombre también, de pescadores, una familia grande de caibarín. Todos se habían estado pescando, se habían tenido una pesca, se habían estado pescando. Oye, ¿y extrañas mucho la pesca en este retiro tuyo? No, sí, los primeros días, me extrañaba eso, claro, como trabajaba tantos años, 47 pescadores, pero después ganaste, que más nunca he ido, pero era la pesca. No ha sido más. Pero empezaste de niño a pescar. Eso fue lo que hice yo, de niño fui mi papá. Más o menos, ¿qué edad empezaste? Diez años, más o menos. Diez años. O sea, todos tus hermanos fueron incorporándose ahí a la tripulación con tu papá, que le enseñó todo lo que... Antes que cabas, hermano, más delante de los haraques, pero no estábamos. Y fue que los haraques y más, cuando fueron para bordo, como ya... ¿A qué vez sí estudiaron? ¿Estudiaron algo de la pesca, relacionado con la pesca? No, en la secundaria. Ah, ya. Sí, tú te dedicaste a trabajar toda la vida, desde muchacho, lo que hiciste fue trabajar. Mucha gente que había venido, lo que hacían era trabajar. Antes de la familia vivían en los callos algunos. Bueno... He venido en los callos. Mucho, muy... A la familia vivían en los callos. Ya. Oye, pues no, ya, esto es una pequeña entrevista a pescadores que le estoy haciendo de Caibarín, a gente de Caibarín. Esto aquí es Puerto Arturo. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a usted por venir aquí. Para que te vea Caibarín y el mundo por el canal de YouTube, Lomorista Álvarez Fernández. Bueno, gracias entonces y nos vemos. Bueno, amigo, gracias por cosas que hoy quiero entrevistar algo, hacer algo más. Está bien, está bien, está bien. Bueno, cuídate, mi hermano. Bueno, gracias. Gracias. Hasta aquí esta entrevista con este famoso pescador de Caibarín, conocido en el alcohol popular de los pescadores de caibarín por Candela Montenegro. nos vemos pronto pronto toda la semana siempre les digo lo mismo por favor suscríbanse al canal para que crezca mi canal la gente de Caibalien, Caibalienes es ausente Caibalienes es reigado por cualquier parte de la isla de acá y cualquier parte del mundo nos vemos pronto pronto prontísimo